De la mano del convenio firmado entre Renault y la Confederación Argentina de Básquetbol en agosto del último año, se lanzó al mercado argentino una edición limitada de 250 unidades del Stepway, denominada Stepway Cup. Fabricada en la planta de Santa Isabel de Córdoba, esta serie limitada está dirigida a los fanáticos de este deporte y está basada en la tope de gama Intense, por lo cual cuenta con el mismo equipamiento que aquella versión que incluye, por ejemplo, luces DRL en LED delanteras y traseras, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad por Bluetooth por medio del sistema Media Evolution para Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, control de velocidad crucero, limitador de velocidad, volante revestido en cuero y función Eco Coaching y Eco Monitoring para controlar el consumo de combustible. A esto se le agrega ciertos elementos que la diferencian, como por ejemplo, el cargador inalámbrico de celular tipo gaveta que está ubicado debajo del climatizador y alarma plug and play. En cuanto a la estética, además de mantener las niñas atractivas que la caracterizan, sus buenas dimensiones y su mayor despeje, como principal detalle hay que destacar el color, donde solo se ofrece en un azul profundo exclusivo. Además, agrega llantas diamantadas de 16 pulgadas y calcos con la insignia de la Confederación Argentina de Básquetbol en los laterales. En el interior luce tapizados exclusivos en tel y cuero sintético con detalles en negro, cubre alfombras con diseños del logo de la cap y de las pelotas de básquetbol que se suman a los detalles en azul en las salidas de aire acondicionado y en la palanca de campos. El equipamiento de seguridad incluye cuatro airbags, frenos con ABS, anclajes ISOFIX y asistente de arranque en pendiente. Esta segunda generación estrena el motor HR16 1.6 SC, producto de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Se trata de un impulsor naftero de cuatro cilindros en línea, 16 válvulas, 1.6 litros de cilindrada que genera 115 caballos y que se asocia a una transmisión manual de cinco marchas con tracción delantera. Sin embargo, si bien la caja acompaña muy bien, necesitaría un sexto cambio para evitar que el motor trabaje forzado, especialmente cuando se lo maneja en autopista. Las prestaciones también muestran una gran mejoría. Logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 10.3 segundos, recupera de 80 a 120 kilómetros por hora en cuarta en 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 173 kilómetros por hora. Otro de los puntos a favor se nota en los consumos. Gasta 8,5 litros cada 100 kilómetros en ruta a 130 kilómetros por hora y 10 litros cada 100 kilómetros en ciudad, aproximadamente un 25% menos que la anterior generación. A la comodidad interior clásica de este vehículo suma un muy buen confort de marcha gracias a un muy acertado ajuste de las suspensiones. Solo habría que mejorarle la insonorización y un comportamiento dinámico estable. La dirección asistida electrohidráulica es bien precisa pese a ser una carrocería alta y elevada. En definitiva, es un vehículo distintivo muy acorde para el uso familiar al que está destinado.